¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... Leyenda Z. El día de hoy vamos a hacer el showcase de Freezer Segunda Forma, sin un líder óptimo, porque ninguno de los dos tiene ninguno de los líderes. Así es. Entonces, en mi caso va a ser el 120, en el de casa de Frank 120 y... 150. Y pues, a ver qué pedo, ¿no? Vamos a ir contra Goku. Goku enojónchis. Kokún, sí. Kokún. Kokún. El Goku que se enoja porque... Porque mataron a su amiguita. Porque mataron a Krillin. Como nuestro intro. Me da mucho gusto, muchachos, que les haya gustado nuestro intro. Lo hicimos con mucho cariño y mucha dedicación. Fabi se refó con la idea, la verdad. Se refó, se refó. Les digo, si esta celebración es una basura, pues por lo menos que nuestro intro sea una chingonería. ¿Verdad? Dicimos. Ok. Bueno, pues está empezando de una manera un poco extraña esto. Pues creo que con una buena rotación. Creo. De hecho, no estoy seguro de si me convenga más moverlo hacia la otra rotación. Sí, yo creo que sí. Eh, yo lo voy a dejar aquí para... Es una de las mejores rotaciones. Vamos a ver cuánto hace, de hecho. O sea, aquí tiene... Eh, 830. Eh, eh. O sea, le faltan ciertos links, pero no está mal para hacer una unidad gratis. Chido. La Nets. ¿No? Es una unidad gratis. Para todos ustedes que se pregunten, ¿es una unidad gratis? Correcto. La pueden sacar en algún evento. No les vamos a decir cuál. Exploren el juego. Explórenlo muy bien. Y vean. Pero, pero, pero. Esto creo que sería idóneo para que en... Entre dos turnos puedan ver algo chingón con este güey. A ver si... Si pasa, ¿no? Esperemos que sí. Pues esperemos. ¿No? Porque es un güey complicado. Sobre todo porque... Este... Pues así, cornea críl y la se... Y en la original nomás ves como... Sale la sangre y... La sangre y la lame. Y lame la sangre. Guácala, güey. Y en la otra versión, lo editaron eso. Entonces, pues no está chido, ¿no? Correcto. Lo habían editaron. Pero bueno, un poquito hablando de esta unidad, ¿no? Creo que es importante que hablemos de la unidad. Claro, es la unidad más chingona de este juego. No lo es. Y ya la tienen. Ya lo hicieron, muchachos. De verdad. Ya, con esa unidad no es necesario que hagas... ¿Sabes que somos tan chingones que escogimos una venta en desventaja de este güey? Sí, sí, sí. Lo sé. Pero, este... Pero somos tan chingones que lo vamos a poder pasar. Con siete ítems, ¿no? Pero pasar. Seguramente, seguramente. Pues bueno, como pueden ver aquí... Aquí está idóneo. Digamos, amigo. Sin amigo. No hacen amigos. Sin amigo, pues hizo la brillante cantidad de 600 mil en un equipo de 120. Aquí trae... Como que da mucho que desear, ¿no? Entonces... Trae un buen support. O eso no me parte en la madre, ¿no? Voy a tener que usar un ítem, claro que sí, ¿no? Pero... Pero porque, pues... Nos mamamos un poco, ¿no? Correcto. Este... Ahí te vamos a ver. Viene atacando con un millón novecientos. Teniendo en cuenta que tiene buenos links. Bueno, aquí van a ver la animación de Goku Super Saiyajin. Se las enseñaremos en show que si lo tuviéramos. Creeríamos... Órale, mira, se transforma acá. Bu se va a transformar. Es la primera vez que lo veo porque como no lo tengo, pues no sé qué hace. Depende del HP. Pero está chido, güey. Se transformó chingón acá. ¿En Bútenx? En Bú absorbido Gotenx, así es. En Bútenx, sí, sí. Exacto. Sí, en Bútenx. Exacto. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Ay, muchachos. Díganos ustedes... ¿Qué opinan de cómo nos peleamos siempre? ¿Qué opinan de cómo nos peleamos siempre? Yo no soy el nojanchis. El nojanchis Goku, güey. Velo. El cocoon. El cocoon. Le va a pegar a... A Vícer. Muchachos, se acerca mi cumpleaños. Sí. Gracias a Laura por el testimonio que tengo, 28. Te lo agradezco. No, tiene 30. Para los que quieran hacer una Wikipedia. Tiene 30, muchachos. Tengo 30. Casi 31. Cumpliré 31. Y cada tarde es su cumpleaños, cuéntanos. Sí, sí. Pues voy a hacer una fiesta de disfraces como todos los años. Ok. Intentar conquistar al mundo como todos los días. Muy bien, muy bien. Como todas las noches. Ah, la verga, güey. Cerebro. Me impresionó este güey. Ah, ¿sí? Millón 300, güey. Ya vamos a ver cómo tanquea, güey. ¿Por qué gusta? Yo justamente voy a hacer que no le peguen a ese güey. Porque... Ouch. Cut. Cut. La pena sobreviví. Cut. Yo, de hecho, usé un itemcito porque, pues, no voy a hacer la de malas, ¿no? Ajá, ajá. Y aquí Goku está a punto de transformarse a Goku Super Enojanchis. Correcto. Pero, eh... Pues sí, así es esto. Vale, era un poquito pasivo porque hay algo que no me está cuajando, ¿no? Ah, es bien mala carta, güey. Es lo que no te cuaja, güey. Que realmente no sirve mucho que digamos. Ah, ok, ok, ok. Yo, aquí debimos de haber ido a un stage con varios vatos. Y hubiera sido mejor, sí, porque... Hubiera pegado más. No, y pega más cuando hay más de dos. Y tiene active skill. Pero si tiene abajo la defensa este güey, entonces va a pegar también un poquito más marrano, ¿no? Ya, la furia de Goku ha explotado. Sí, ha explotado. Y aquí mi Freezer se transforma en tercera forma. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Pero bueno, este evento está padre, ¿no? Podemos ver la animación que hay del Goku que nadie nos salió, güey. Que nadie tiene. Es increíble, maravilloso Goku. Bueno, Zeman sí lo tiene, qué raro. Sí, Zeman, amigo nuestro. Que, por cierto, le va muy mal en Caballeros del Zodiaco. Y me da un poquito de gusto. Porque le va muy bien en los homens de Dokkan. De Dokkan, entonces... Impactantemente no puede pasar nada, pero... Tiene todos los personajes. Correcto. No sé por qué, qué es lo que sucede ahí. Yo tampoco lo sé. Este... Aquí... No es tan baja y baja la vida, ¿no? Es triste. Bueno, y ya te vas a calmar, pinche Goku, ¿o a qué hora, güey? No, Goku no se calma ya, güey. No se calma, güey. No, y ahí se queda. Ahí se queda emputado. Sí, se queda todo emperrado. Todo emperrado, no chiste. Bueno, aquí es, creo yo, la mejor rotación. Con Buu, ¿no? Y con varios links. Espero que le hagan super ataque a Golden Freeset. Para que le activen Big Bad Boss. Y veamos así como el tope de daño, ¿no? O puede ser 2, 8, güey. Sí. Claro. Bueno, aquí tenemos... Ok. Tenemos una buena opción. Millón 500. No está nada mal, la verdad. Creo que estuvo bastante, bastante bien, de hecho. Este... Entonces, es buena carta, la verdad. Les va a ayudar para Battle Roads, que no han pasado. El de físico, por ejemplo. Este... Les va a ayudar para Transformation Boost. Les va a ayudar para varias. Mira, voy a hacer Dokkan Attack, pero no de ese... No de ese Freezer. Del otro Freezer. Ok. Porque, pues, así es esto. ¿No? Y ahora están pegando aquí, cabrón. A ver, 13.000, no pasa nada. Ok. Y, bueno, obviamente, esta carta pegaría más si hubiera varios. También sirve para torneo. Pero yo calculo que estaría pegando por 1.800.000, 1.900.000. Y, la verdad, para hacer una carta gratis, está poca madre eso, la verdad, ¿no? Es una carta que van a estar usando mucho para ciertos eventos. Pero, la verdad, no es una carta así que buta, ¿no? Bueno, para torneo, honestamente, te digo, ¿qué carta prefiero? La de Raditz. Yo también. La de Raditz, que también es gratis. Se me hace mejor carta. A mí también, porque es más consistente. Pero, pues sí. Pues sí. Puta, 200.600. Puta, puta. 200.060, güey. Wow. Pues yo ya acabé. ¿Qué manera? Este pelarrón, ¿no? Mira, Freezer, última forma, güey. Justo a mí también, ya. Ya ese, güey, acabó todo. Estoy dudando, güey, si lo dejo mejor. Para que sea, para que se transforme en Freezer. En Golden Freezer. Porque casi nunca, nunca, lo he visto. Lo malo de Doca, güey. Trata pinche quejar el juego, güey. Ya mejor hagan otra cosa, güey. Ah, no mames, güey. Qué mala defensa tiene. Sí. Bueno, si me matan, honestamente, me da exactamente igual. Sí. Sí, me va a matar. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto fue el Showcase. No, no, no. Hay que ver cómo me mata, güey. Ah, bueno, ahí está. Sí, murió. Pues esto fue el Showcase. Gasta una piedra, ¿no? No, no, no. Ahorren piedras. El Showcase de Freezer, segunda forma. Esperemos que les haya gustado. No fue lo más óptimo. Pero pueden ver qué tan buena carta es en realidad, ¿no? Incluso siendo de single target. Y bueno, muchachos. Esperemos que les haya gustado. Como siempre. Denle like. Suscríbanse al canal. Comenten y compartan. Sí, sí, sí. Díganos qué jugar. Por favor. Por favor. Y bueno, muchachos, como siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós. 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 Adiós.